de los campeones les tengo una buena noticia ustedes saben muy bien que hoy es día de reyes pero todo el mundo está trabajando entonces se movió para el día 10 el próximo lunes no se trabaja a la gente que le gusta la comodidad tenemos un fin de semana largo porque el ministerio de trabajo informó hoy jueves 6 que el día 6 de enero que día de los santos reyes se trabaja y que el feriado por esta fecha ha sido cambiado para el próximo lunes que contaremos a 10 del mes de enero esto se hará en cumplimiento a la ley 139 guión 97 del 19 del mes de junio del año 1997 sobre el traslado para los lunes de los días feriados que coincidan con martes miércoles o jueves o puede ser trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el próximo martes 11 de enero y en las empresas para que su naturaleza deban permanecer abierta al público ese día feriado para los trabajadores que deben recibir una remuneración adicional de acuerdo a lo establecido en el código de trabajo o sea si a usted lo obligan a trabajar el próximo lunes tienen que pagarle ese día adicional atentos de paso les decimos los días feriados del presente mes se aplicarán de la siguiente manera del presente año jueves 6 de enero se mueve para el lunes día 10 el viernes 21 de enero que es el día de la alta gracia no se mueve porque la iglesia no come cuento con eso el miércoles 26 de enero que es el día de juan pablo duarte no se trabaja se trabaja y se cambia para el lunes 24 fines de semana largo por un tubo y siete llaves el jueves 16 de junio que se celebra el corpus christi no se cambia porque es una fiesta de la iglesia y de igual forma el martes 16 de agosto día de la restauración según la del artículo 35 de la constitución a la sentencia número 14 del 20 del 12 del 2 del 2008 de la suprema corte de justicia no se cambia 16 de agosto no se cambia sábado 24 de septiembre que es día de las mercedes tampoco se cambia el domingo 6 de noviembre día de la constitución será celebrado en sus fechas correspondientes también el domingo 25 de diciembre día de navidad y tampoco se cambia así es que atentos todos con esas fiestas y esas fechas porque aquí en este mes de enero vamos con varios fines de semana largo tranquilitos por ahí porque a ustedes les gusta muy bien que les salgan esos domingos y marrones ahí para seguir durmiendo y otros para seguir de vagos hay que trabajar pero según el ministerio de trabajo si usted su patrón su empresa dice que usted tiene que ir a trabajar el próximo lunes entonces usted van a tener que pagarle ese día adicional o sea que le van a pagar su sueldo pero lo que usted gana diario también hay que darle un incentivo por usted haber trabajado ese día hablando del cobi yo les tengo un vídeo por ahí que me pareció interesante que usted de compartirse lo que ustedes lo conozcan porque en ese vídeo se está viendo claramente cómo se contagia la persona del cobi no es de que con la comida no es de que con que si yo que así es que vamos a cuidarnos a su orden buenas aquí andamos bendiciones comanda usted que fue a estamos en el aire gracias por llamar a nuestro cariño compañero que siempre los jueves y a mí estamos todos bien gracias muchas bendiciones para ti ya muy bien bendiciones oigan nuestro querido ya ha estado padeciendo una fuerte gripe ese o mi cron o ese esa influenza que anda por ahí está acabando con la gente por eso no estaba hoy con nosotros hoy jueves que le correspondía y y que hizo un buen trabajo durante nuestra ausencia se lo agradecemos se lo valoramos mucho, pero fue muy inteligente en llamarlo a ustedes porque yo sé que ustedes estaban echando de menos, así es que recupérate, buenas vibras que papá Dios te dé tu salud lo más rápido posible para que pueda estar de nuevo con todos nosotros aquí así es que bendiciones para ti le mando los saludos a la gente que preguntan por él y gloria a Dios les decía que me interesa y por lo menos compartirles este video que lo va a ayudar a ustedes bastante a su orden, buenas buenas aló, buenas sí, a su orden dígamelo no hay otra forma, no hay otra línea por ahí que no tenga ese entorno no hay problema, tiene ruido tiene ruido el teléfono, dime mi corazón yo te escucho bien habla que yo te escucho normal buenas lamentablemente no hay comunicación con nosotros lindo, yo quisiera ayudarte pero hay problema vamos a ver el video de cómo se contagia ese COVID, ese Omicron para que estemos un poquito claros, póngale atención a ese video que es sumamente interesante póngale atención, vamos a verlo hola que tal Marga y Frank Cortés preguntan que si pasan por el lado de una persona positiva y estornuda aunque haya distancia de seguridad si se contagian os voy a dejar un video que creo que todo el mundo debería de ver hasta donde sabemos el nuevo coronavirus no va por más sitios que por gotitas salvo situaciones excepcionales con la experiencia de estos meses en la comida no va en el agua de la playa o la piscina no va en la compra no va en el aire de la calle no va tiene un estornudo si va y mucho y al hablar y al cantar te habrás dado cuenta de que el coronavirus no es que esté por ahí como una nube tóxica los humanos somos el virus con nuestro comportamiento la evidencia que poco a poco se va publicando confirma que las gotitas que soltamos al hablar sobre todo si es gritando viajan como mucho hasta 1,5 o 2 metros si van cargadas del coronavirus pueden terminar en la garganta o nariz de otra persona o depositarse sobre distintas superficies claro que las gotitas más ligeras se pueden quedar flotando y viajar hasta 8 metros ¿cuánto tiempo? aquí empieza lo complicado un lugar bien ventilado puede dispersarlas en menos de 30 segundos pero en sitios cerrados se pueden quedar ahí paradas hasta 4 minutos antes de empezar a perder su concentración a lo largo de los siguientes 20 y ventilar no es poner un aire acondicionado o ventilador puesto que eso no hace sino circular el mismo aire y mover las gotitas por todo un recinto sea un restaurante o sea un autocar como hemos visto en casos puntuales de contagios en China analizados los modelos matemáticos pueden prever el comportamiento de una masa de aire cargada de partículas de la misma manera que pueden calcular lo que es capaz de retener una mascarilla eso sí la vida real y sus interacciones suelen ser más complejas ¿cuánta carga viral tiene que haber en ellas para contagiar a alguien? las partículas que flotan parecen tener mucha menos probabilidad de infectar pero esta aumenta si estamos mucho tiempo respirándolas y no todas las toses o voces de enfermos son iguales sabemos que suele ser peor en los dos días anteriores a presentar síntomas y hasta los dos o tres primeros días en que se manifiesta la enfermedad de ahí que por si acaso y habiendo disponibilidad sea útil el uso de mascarillas como complemento y solo como complemento a la distancia física e higiene respiratoria de nuevo aquí en su denuncias comunitarias con Angelita Villaman Luna TV Canal 53 el canal de los campeones aquí vamos señores pues fui hay una persona que nos hicieron llegar la foto de que estaba desaparecido pero gloria a Dios el señor Bartolo Sarita quien sufre de Alzheimer estaba desaparecido ahí está la foto ya me informan por ahí que el señor apareció el señor Sarita parece que salió y no tenía la mente bien porque el Alzheimer lo que hace es que a las personas se le borre las nociones y muchas cosas y estaba desaparecido pero con la gloria de Dios apareció mírenlo ahí en el área del ingenio próximo ahí en los alrededores de su vivienda que por ahí es que recibe recibe pero ya gloria a Dios gracias señor que apareció el señor Bartolo Sarita gracias porque a veces una persona de esa edad que ya tenga problema de Alzheimer aunque esté cerquita no lo vamos a ver porque pobrecito no sabe dónde está pero ya gloria a Dios vamos bien volviendo al video del contagio del COVID miren señores ni en la comida ahí se vio claramente que usted se contagia por no usar la mascarilla una persona contagiada y usted hablándole de cerca por un tiempo prolongado en un espacio cerrado usted se contagia porque las partículas se van transportando y vean le llega y usted la absorbe sin usted tener el más mínimo sentido de que usted está absorbiendo esas partículas de ahí es la importancia de tener su mascarilla permanentemente cuando usted está en compañía de otras personas que no importa que usted la vea sana porque ese es el error la gente te dice yo estoy vacunado y no tengo nada pero a veces están infectados no se han dado cuenta o si lo saben pero se hacen los locos para que nadie le restrinja nada y siguen hablándote y eso es lo más y me perdonan desconsiderados porque te hablan sin la mascarilla puesta entonces usted se contagia de ahí es que usted debe mantener un distanciamiento entre una persona y otra y la recomendación del video es que usted se mantenga higienizándose las manos esas manos van a parecer de cocodrilo porque yo vivo todo el tiempo higienizándola con alcohol como no tengo acceso constantemente a agua y jabón en una llave que es lo ideal que usted dure 20-30 segundos con una espuma matando cualquier bacteria en sus manos antes de usted comer de tocarse la boca la nariz y los ojos es lo ideal es lo ideal entonces si usted no puede use alcohol y manitas limpias que es lo que más se asemeja o lo que puede en un momento ir ayudando a que usted vaya eliminando ese virus porque no es nada fácil hay señores los médicos están por ahí revelados el colegio médico anda diciendo por ahí que esas pruebas de antígeno no marca positivo ante el Omicron oigan esa y le están haciendo un llamado al gobierno porque lamentablemente se anda hablando muchísimo de que se están haciendo las pruebas y de que andan mucha gente positiva pero dicen ellos que los antígenos no marcan positivo a la variante Omicron dice el presidente del colegio médico dominicano que esta prueba antígena que no las antígenas no marca positivo para la variante Omicron del coronavirus alegó que tanto el gobierno como las ARS y los laboratorios tienen conocimiento sobre esa situación y sin embargo continúan haciéndola ¿cómo es posible que en medio de estas circunstancias la gente le cobren dos mil pesos por la prueba de antígeno cuando la PCR sale gratis todo es un negocio quien crea y quien dice que no aquí lo que quieren es jodernos a todos y me perdonan la palabrita así mismo reaccionó preocupado por el sentido mercantilista de las acciones del gobierno relacionada con la salud o sea el gobierno supuestamente las permite como negocio para el sector privado a su orden buenas buenas a su orden dígame para los medicamentos que no brinquen que el gobierno no puede violar eso entonces tenemos que esperar a que se hagan la licitación de un lugar y se haga todo bien pero se van a comprar los medicamentos pero estamos en una situación de emergencia que hay que dejarse de esos protocolos eso hay que hacerlo lo entendemos pero hay que andar con rápido a la población porque no nos podemos permitir ese contagio masivo que hay estamos de acuerdo pero tu sabes que la oposición esta llamada girando para ir a atacar ah no yo entiendo eso yo entiendo eso pero vamos a esperar por lo menos 10 días por lo menos una semana claro gracias mi corazón bendiciones es verdad vamos a darle una semana pero eso tienen que moverlo rápido todos esos protocolos que a veces son cosas que se pueden resolver mientras tanto se va avanzando tienen que hacerlo rápido porque estamos en una situación de emergencia y una situación de emergencia es una situación de emergencia de andarles rápido a eso y eso da pena dicen esta gente del colegio médico que el gobierno está favoreciendo el sector privado y en la prueba de antígenos muchos dan falsos positivos pero se han convertido en un gran negocio con el consentimiento oficial agregó que estos se enriquecen con el dinero del pueblo tal como lo hicieron a principios de la pandemia que presuntamente ganaron 6 mil millones de pesos wow que Dios no proteja que Dios no proteja porque la de nosotros siempre la de perder ellos siempre tienen la de ganar y la pacotxa grande a nosotros que nos proteja Dios se las voy a dejar hasta ahí porque se me acabó el tiempo sin antes recordarle que mañana estaremos de nuevo con todos ustedes aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán así es que a descansar a cuidarse y nos vemos mañana bye